De las instituciones esperamos celeridad, transparencia, objetividad, serenidad, constitucionalidad y objetividad con el fin de brindar la tranquilidad que amerita la sociedad y la democracia. Palabras de Brook Madmaster. Desde la ANDI expresamos nuestra preocupación por los hechos acaecidos durante los últimos días en términos de la realidad nacional. Hacemos un llamado a todas las instituciones y autoridades para que hagan su máximo esfuerzo en tratar de aclarar esta situación y mantener un sistema democrático transparente y confiable en nuestra sociedad.